Hablamos con Fran Camelo, un gran artista y que está de enhorabuena porque desde que se presentó su disco con un gran éxito están llamando en todas las televisiones nacionales y fuera también tiene propuestas así que vamos a saludarlo, que nos cuente cómo va esa salida del disco en el mercado. Buenas noches Fran Camelo. Hola Elena, ¿cómo estás? Encantado. Me gusta mucho este mundo del cine y mira qué buena ocasión también para estar aquí cantando, presentando tu canción y tu disco que dime todas las vueltas que está dando. Pues sí, la verdad es que llevo tres semanas que no he parado, hemos estado sobre todo en Madrid, en muchas emisoras de radio y televisión y hemos estado también en Toledo, hemos ido a bastantes sitios, además que sin parar, restaurantes famosos, bueno, muchísimos sitios hemos estado repartiendo y enseñando la canción de Marbella. ¿Qué le está apareciendo por ahí, cómo está sonando Marbella, por otra ciudad? Por cierto la importancia de que Marbella, que siempre es un sitio que queremos tanto, que tú lo estés llevando a tantos lugares ¿Cómo está repercutiendo? ¿Cómo lo viste? Bueno, la gente desde luego cuando habla de Marbella te acoge un fenomenal, ¿no? Porque ellos saben que es un referente de España, Marbella, y cuando vas para allá y hablas que es de Marbella, que es de Marbella, que es de Marbella, pues la verdad que la gente te atiende muy bien y nos quiere mucho, la verdad es que sí. Desde que he salido fuera a presentar el disco y tal, no ha habido ningún tipo de mal rollo ni nada de esto, está todo perfecto, muy bien. ¿Podemos seguir todo lo que estás haciendo en una página tuya? ¿Podemos seguir tu trayectoria profesional? Sí, claro, tengo la página de Frank Camelot, ahí está la página profesional y la mía en Facebook, pero en la profesional también, claro, sale todo lo, incluso lo que publicáis vosotros también. Claro, no, digo porque a lo mejor hay personas que se incorporan nuevas, que no saben de qué estamos hablando, para que vean la canción, para que vean todo tu trayectoria, y que nosotros, tú sabes que nos encanta siempre seguirte, así que Frank, de verdad te deseamos mucho éxito con este proyecto, con este disco, que además que me encante, se me ponen los bellos de punta. Gracias, yo sé que cuando lo escuchaste te gustó mucho. Gracias, Lenita, muchas gracias. Me sigue gustando, ¿eh? Gracias a todos. Muchas gracias.